En mi cuerpo, tu aliento y tus labios, quemando mi piel Porque no pude enamorar mi fe, tu diablo ya estiré mi voz En todo este tiempo, he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, que te lo veas, si tú no regresas, me voy a morir Saludar ahí a los buenos amigos que se la están pasando de lo mejor Coméntenos ahí, les gusta la música, estamos bien, estamos bien, todo tranquilo Eso es todo, eso es todo Saluditos ahí patrón, saluditos, saluditos Y seguimos con más Grupo FL señores Y te juro que me vas a llorar chiquitita No que no Me aguantaste y quería, me negaste todo Yo que tanto soñaba, ser feliz se mostró Mira mi corazón, mira mi corazón Sube, sube Y si no me olvidas, solo vas a cambiar Dígame de grande, que te amara yo más Dígame de grande, que te amara yo más Sube, sube Y si no me olvidas, solo vas a cambiar Cuando quieras otro, cuando quieras otro Que se te falla el mar Pero vas a ir, tú me vas a ir Cuando quieras que venga Cuando quieras ir, tú me vas a ir Cuando quieras ir, tú me vas a ir Si no me olvidas, si me vas a cambiar Si no me olvidas, si me vas a cambiar Y porque me den gracias, que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Sube, sube ¿Se lo puede? Me horen Si no me olvidas, no me olvidas Cuando quieras ir, tú me vas a ir Cuando quieras ir, tú me vas a ir Cuando quieras ir, cuando quieras ir Cuando quieras ir, cuando quieras ir Y esa puerta deま Cuando quieras ir, tú me vas a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!